Hola amigos, hoy les traigo como siempre información sobre el fútbol centroamericano. La selección de Honduras debutará esta semana en la eliminatoria mundialista de la Comunicada, en el que intentará arrancar con el pie derecho de la competición, algo que también esperan entre los Rinaldo Rueda, quien dio sus primeras impresiones sobre el regreso a la actividad, ya que rauda a los 5 deportivos y en especial el trabajo que ha hecho para iniciar el camino mundialista, pero también sobre el amistoso que tendrá después contra Ecuador. En el equipo firmó razones por las que no podrá contra con sus figuras, Choco Lozano y Luis Palma. En seguida de Lozano y Palma estamos conscientes de que tenemos algo anormal, tendremos un partido fuera de fecha FIFA del juego contra Cuba el 16 de junio, por eso hicimos una convocatoria ampliada por lo que antes ha afectado otros juegos contra Bermudas. Comenzó diciendo la estratega de la Bache, Lozano y Palma solo estarán contra Cuba y Bermudas. Contra Ecuador, no porque no es fecha FIFA, esto porque sus equipos tienen que tomen sus vacaciones, hay que mantener la buena relación con sus clubes y esto está muy grueso cuando no son fecha. FIFA 4 tiene una gran base en más de los jugadores que están en las ligas de Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. Tienen otro en Noruega y uno en la MLS en Dominicana. No fue un empate complejo, su técnico posee una continuidad de trabajo, cambia bastante de sistema, a veces juegan con línea de 3 o de 4. Lo cual tiene que jugarlo, respeta al rival con goles en la medida de conocer que los oponentes nos hacen mejorar, vamos a ir creciendo. Son muchos ejemplos, la distancia se me ha cortado. Bueno, hasta aquí ha sido el video, todavía espero que les guste, suscríbanse, se atiene al favorita y hasta un próximo video. ¡Gracias!